Hola amigos de Pantera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis. En esta oportunidad vamos a ver la manipulación de una escopeta, ¿ok? Primero, para poder tocar el arma y poder manipularla, tenemos que saber lo que son las medidas de seguridad, ¿ok? Son tres medidas de seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta. 1. Considerar el arma de manera cargada en todo momento, ¿ok? 2. Tener el control del cañón, que también es un punto muy importante en cuanto a la manipulación del arma. 3. Tener dedo fuera del disparador en todo momento. Muy bien, para empezar, con la manipulación el instructor nos va a decir, Señor, quiero que abastezcas y desabastezcas el arma optando las medidas de seguridad, ¿ok? El instructor me dio la orden, cojo mi escopeta de esa manera, con mi control del cañón, que es la escopeta de la parte de arriba, ¿ok? Me dio la orden, ahora voy a abastecer mi capucho, ¿ok? Con mi control de cañón, mi dedo federal del disparador. Apoyándome de mi dedo pulgar, ¿ok? Lo presiono hasta arriba, muy bien. Tengo mi escopeta abastecida, ¿correcto? Ahora voy a cargarla, ¿a dónde la voy a cargar? En el tubo de seguridad. Me acerco al tubo de seguridad llevando lo que es mi control del arma. ¿Ok? Me posiciono de esta manera. Y voy a cargar el arma de esta manera. Presionando lo que es el destrabador. ¿Ok? Siempre en mi control de cañón. Presiono el destrabador y voy a jalar para cargar. ¿Ok? Soluciono. Tengo el arma cargada. ¿Ok? Ahora voy a desabastecer. ¿Cómo? Presionando el destrabador. Jalo lentamente acá. Suave. ¿Ok? Me pasó este problema. ¿Qué hago? Giro levemente acá. Tapo mi mano acá. Para no romper lo que es mi medida de seguridad. ¿Ok? Desabastecí. Ahora voy a visualizar en la recámara que no haya munición. Visual y manual. ¿Ok? No hay nada. Voy a hacer mi test golpe de seguridad. Para asegurarme de que el arma esté completamente desabastecida. ¿Ok? Presiono el destrabador. Y empiezo. Uno. Dos. Tres. De una vez realizado mis tres golpes de seguridad. Voy a percutar dentro del tubo. Percuto mi dedo y automáticamente mi dedo fue al del disparador. ¿Ok? Controle el cañón nuevamente. Tiro. Y me acerco a la mesa. Para poner la escopeta completamente desabastecida. ¿Ok? Eso sería toda la manipulación para el examen de su cambio en cuanto a la manipulación del escopeta. Y nada más señores. Desearles suertes y bendiciones a todos. Esperen. Para mayor información comunicarse los siguientes números que aparecen en pantalla.